¡Decídete pronto! ¡Make up your mind quickly! ¡Make up your mind quickly! ¡Ahora veamos la pronunciación figurada! ¡Make up your mind quickly! ¡Make up! ¡Make up your! ¡Make up your mind! ¡Make up your mind quickly! ¡Great! ¡One more time! ¡Make! ¡Make up! ¡Make up your! ¡Make up your mind! ¡Make up your mind quickly! ¡Make up your mind quickly! ¡Bien! ¡Make up your mind quickly! ¡Y esto quiere decir! ¡That's right! ¡Decídete pronto! ¡Suscríbete pronto! ¡Bye! ¡Suscríbete pronto! ¡Suscríbete!